Este fin de semana se colocó la primera piedra del Parque Ecoturístico de Troncones en el municipio de La Unión, con lo que inician los trabajos de exploración para hacer las rutas de recorridos hacia nuevos caminos que lleven a otros miradores o puntos para tirolesas. El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la Riviera Troncones La Saladita, Ausencio Solís Hernández, declaró que este proyecto inicia por inquietud del sector turístico, pobladores y el comisario ejidal Germán Solís Alfaro, que agarró los proyectos turísticos con fines empresariales. Explicó que el sector turístico de Troncones le está apostando y poniendo capital para iniciar con los senderos, que son de exploración, para que los biólogos los instruya cómo hacer el proyecto. Nuestro comisariado es abrir algunos senderos para que venga el biólogo, vengan las personas que nos van a empezar a instruir cómo hacer las cosas, porque queremos hacer las cosas bien. Tenemos que ahorita hacer los senderos, no tanto para el turismo, sino para empezar a caminar el cerro y ver dónde se van a hacer algunas plataformas, ver qué tipo de árboles endémicos tenemos y todo eso para que el biólogo pueda también orientar a los jóvenes de la comunidad, porque son ellos los que van a ser los guías de este gran proyecto. Solís Hernández explicó que este proyecto tiene mucho que ofrecer al turismo, con más de 40 árboles endémicos, cavernas, un aviario, por las más de 200 especies de aves diferentes con las que cuentan. Son 35 hectáreas de terreno donado por los ejidatarios del Núcleo Agrario General Emiliano Zapata Troncones, que se irán habilitando poco a poco, pues llevan cerca de tres años buscando catapultar este proyecto. Confió que cuando el gobierno de Guerrero vea el empeño que le ponen, no dudará en apoyarlos. Por su parte, el presidente del municipio de la Unión, Cresencio Reyes Torres, quien los acompañó en el recorrido por la zona para buscar senderos y que puso la primera piedra, manifestó que quedó impresionado por la condición del terreno, la visa que tiene hacia el mar. Destacó que el proyecto tiene mucho potencial para que se hagan los tirolesas, otros miradores que permitan disfrutar de lo que tiene en Playa Troncones. Manifestó que incluso en un futuro, los distintos órdenes de gobierno podrían coadyuvar para instalar un restaurante en esa zona donde se den condiciones para que la gente disfrute del lugar. Reconoció que pese al poco recurso que llega a Troncones, la gente tiene mucho empuje, deseo, mucho amor del pueblo, que eso ha permitido que crezca sin ayuda. Ofreció su apoyo para hacer el vínculo de gestión a otro nivel para construir lo que tanto han anhelado. Que están muy cercas a la playa y que al final te sientes como que si estuvieras apartado de todo el mundo. Entonces fue muy importante el recorrido, creo que es una visión buena de los pobladores de este lugar. Que les ofrezco todo el respaldo a la medida de lo posible en el ayuntamiento, todo el respaldo para que pudiéramos, podamos seguir construyendo lo que tanto se ha anhelado. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.